Vámonos Remolinos con gran torbellinos vuelven polvoriento todos los caminos por donde voy Y se envuelven con nubes de viento y a veces yo siento que ando por el mundo sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver Que en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo Y se cruzan en mi camino quedando yo en la deriva Y me atracan todo camino por donde quiero pasar Porque malditos remolinos donde me piensan llevar Remolinos por qué me llevan Remolinos por qué me enredan Remolinos por qué me siguen si yo quiero mis caminos libres Oye, remolinos por qué me llevan Remolinos por qué me enredan Remolinos por qué me siguen si yo quiero mis caminos libres Muchos problemas, muchos problemas Libertad, libertad Mis caminos libres Así los quiero ¡Queda! ¡Queda! Remolinos con gran torbellinos Vuelven polvoriento todos los caminos Por donde voy Y se envuelven con nubes de viento Y a veces yo siento que ando por el mundo Sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de angustia Buscando con ansia la forma de ver Que en mi camino siempre se presentan Los remolinos y no sé por qué Remolinos hay en mi vida Y no sé qué quieran conmigo Y se cruzan en mi camino Quedando yo en la deriva Y me atracan todo camino Por donde quiero pasar ¿Por qué malditos remolinos? ¿Dónde me piensan llevar? Remolinos ¿Por qué me llevan? Remolinos ¿Por qué me enredan? Remolinos ¿Por qué me siguen? Si yo quiero mis caminos libres Remolinos ¿Ay por qué me llevan? Remolinos ¿Por qué me enredan? Remolinos ¿Por qué me siguen? Si yo quiero mis caminos libres ¿Por qué me siguen? ¿Por qué me siguen? ¡Sí! Mi canoa va por el neocesar y se oye el rumor de cumbia Mi canoa va por el neocesar y se oye el rumor de cumbia En la orilla ya se ve a los negritos bailar Y la luna brilla más en las aguas del cesar Con mi canoa me voy a buscar la soledad De presente le daré una rosa coloral Mi canoa va por el neocesar y se oye el rumor de cumbia Mi canoa va por el neocesar y se oye el rumor de cumbia ¡Sí! 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 Yo no sé lo qué le pasa Lo que le pasa Qué le pasa a tu mujer Que te tiee entre la casa Y no te da de comer Que yo no sé lo que le pasa, qué le pasa a tu mujer Que te tiene entre la casa y no te das de comer Oiga mi compa y póngase a dieta porque su mujer lo va a bailar Oiga mi compa y póngase a dieta porque su mujer lo va a bailar Ella dice que en la fiesta con usted no va a bailar Ella dice que en la fiesta con el guana va a gozar Dígame una cosa, ¿por qué no me invitan a ninguna fiesta? Dígame una cosa, ¿por qué no te das de comer? ¡Oh! ¡Epa! ¡Uh! ¡Fue gozarme rápido! ¡Ale casa! ¡Yeah! Oye Chino ¿Qué pasa? ¿Qué traes de nuevo? Cariño, amor, desde Balanquilla ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Mi compadre, mi compadre Villanueva Se fue de Barranquilla y no me dijo nada Cuando la gente por él me preguntaba Yo siempre le decía, mi compadre en él pensaba Si algo de él en el momento yo recuerdo Empacó su maleta y se fue pa' Medellín En la montaña mi compadre está contento Pero es cierto que algún día él se puede arrepentir ¡Ay! ¡Pero qué rico! ¡Dilo! Mi compadre Villanueva En Barranquilla lo están esperando Mi compadre Villanueva Toda la gente que lo quiere tanto Mi compadre Villanueva Oiga, mi amigo, vengase pa' acá Mi compadre Villanueva Aquí ninguno lo puede olvidar ¡Ay! ¡Jum! ¡Pero qué rico! ¡Vaya, vaya! ¡Sí! Mi compadre, mi compadre Villanueva Se fue de Barranquilla Y no me dijo nada Cuando la gente por él me preguntaba Yo siempre le decía Mi compadre en él pensaba A pesar que dicen los comentarios Que tiene la mano buena Compro casa y compro carro En Medellín cada vez que oigan los tangos En Barranquilla sonarán buenas al siglo graduado Mi compadre Villanueva Mi compadre Villanueva En Barranquilla lo están esperando Mi compadre Villanueva Toda la gente que lo quiere tanto Mi compadre Villanueva Oiga, mi amigo, vengase pa' acá Mi compadre Villanueva Aquí ninguno lo puede olvidar Con el mayor De los afectos Vaya, este saludo Al compadre Villanueva ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuídala! ¡Dime! Mi compadre Villanueva En Barranquilla lo están esperando Mi compadre Villanueva Mi compadre Villanueva Toda la gente que lo quiere tanto Mi compadre Villanueva Oiga, mi amigo, vengase pa' acá Mi compadre Villanueva Aquí ninguno lo puede olvidar Mi compadre Villanueva En Barranquilla lo están esperando En Barranquilla lo están esperando Bueno, te hice muy feliz No debí dejarte ir Pues me siento ya morir Muy lejano me has dejado Vuelve pronto junto a mí Hoy te pido una vez más Que no tú temas de mí Son rumores, nada más Lo que cuentan por ahí Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los amores Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los amores ¡Habla! Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores ¡Epa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lengua tiene la gente! ¡Eh! Hoy que todo terminó Después que dijiste adiós Pienso solamente en ti Hoy no te hice muy feliz No debí dejarte ir Pues me siento ya morir Muy lejano me has dejado Vuelve pronto junto a mí Hoy te pido una vez más Que no dudes más de mí Son rumores, nada más Lo que cuentan por ahí Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los amores ¡Qué lengua! Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los amores ¡Me castigan! ¡Rumores, rumores! ¡Rumores, rumores! ¡Rumores, rumores! ¡Rumores, rumores! Y a pesar de eso Te quiero Solo Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los amores ¡Rumores, rumores, rumores ¡Rumores, rumores, rumores! Hicimos una vez un pacto sagrado Que después firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin ¿A qué se te olvidó? Mataste aquel amor tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Vaya La ley de los que sufren Por tu cariño ingrata Vaya Hicimos una vez Un pacto sagrado que después firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin ¿A qué se te olvidó? Mataste aquel amor tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Y aprenderé Aprenderé a sufrir por ti Viva ¡Eh! ¡Y queda! ¡Vamos, ¡ay! ¡Vamos, ¡ay! ¡Vamos, ¡ay! ¡Opa! ¡Al jacito! ¡Lleva, lleva! Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí ¡Ay! ¡Ay! Caballo viejo y la rancha Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Pero no quiere darte cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo te encuentra El pecho se le desgana y no le hace caso a faceta Y no lo ve ni de a tren ni lo para un pasarriendo A este caballo hay que darle dos aspirinas hermano ¡Chabagá! ¡Habla! Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana Que tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarracao El potro va tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder La flor que le da Porque después de esta vida No hay otra oportunidad ¡Habla! ¡Habla! Cuando el amor llega así Llega así De esa manera Cuando el amor llega así Llega así De esa manera Cuando el amor llega así Llega así De esa manera Cuando el amor llega así Llega así De esa manera Oye nena Dime si puedes olvidarme ¡Oh no! ¡Uh! ¡Qué va a olvidar! Olvídame si puedes Ya que para ti es lo mismo Así mi amor lo lleves Hasta el más profundo abismo Dirás que nuestro amor se acabó Pero hay recuerdos que alumbré Y aunque me tires Por un derrumbe Todo lo hicimos Como costumbre Si las caricias Que al fin logramos Con tantos besos En donde las dejamos Todas las veces Que ya triunfamos O no te acuerdas Cuando nos abrazamos Nos escondimos Donde acudimos Ya sola hicimos Lo que quisimos Nos complacimos En todas partes Donde estuvimos Como dos buenos amantes No olvidarás La pena mía Que noche y día Me hace llorar Pero no olvides Que tú eres mía Porque en silencio Te puedo amar Te podré amar Una vida Escúchame si quieres Quiero pasarte un recado Mi corazón lo tienes Y no me lo has entregado Dirás que nuestro amor Se acabó Pero hay recuerdos Que alumbre Y aunque me tires Por un derrumbe Todo lo hicimos Como costumbre Si las caricias Que al fin logramos Con tantos besos En donde las dejamos Todas las veces Que ya triunfamos O no te acuerdas Cuando nos abrazamos Ahora me dejas El sufrimiento Sin explicarme Por qué razón Todo lo quieres Tirar al viento Pero no olvides Que te di mi corazón No olvidarás La pena mía Que noche y día Me hace llorar Pero no olvides Que tú eres mía Hoy que en silencio Te puedo amar ¡Qué rico! ¡Ay, queda! ¡Adi, bebé! Bueno, y me fui, mami Mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras No mentiras Mentirosa Mentirosa Mujadera ¡Ay! Te muero Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Porque tú no tienes corazón Porque tú no tienes corazón Engañas a los hombres Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Tuna ¡Oh! 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 Bueno Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón No tienes corazón, mujer ingrata Mentira, mentira, mentirosa, de la golosia, de la golosia, de la golosia Una infiel mujer solo me dejó, destrozó mi ser, destrozó mi amor Una infiel mujer triste me dejó, no supo querer a mi corazón Vivo decepcionado, por una infiel mujer, estoy muy acabado Por una infiel mujer, quiero martirizarme Por una infiel mujer, yo quiero emborracharme Por una infiel mujer Ingrata, mala mujer, y majadera, cruja, para hembra Una infiel mujer solo me dejó, destrozó mi ser, destrozó mi amor Una infiel mujer, triste me dejó, no supo querer a mi corazón Vivo decepcionado, vivo decepcionado, por una infiel mujer Muy desilusionado, por una infiel mujer Estoy atormentado, por una infiel mujer Estoy muy acabado, por una infiel mujer Una infiel mujer solo me dejó, destrozó mi ser, destrozó mi amor Una infiel mujer, triste me dejó, no supo querer a mi corazón Vivo decepcionado, por una infiel mujer Muy desilusionado, por una infiel mujer Estoy atormentado, por una infiel mujer Estoy muy acabado, por una infiel mujer Vivo decepcionado, por una infiel mujer Quiero martirizarme, por una infiel mujer Yo quiero emborracharme, por una infiel mujer Quiero yo suicidarme, por una infiel mujer Y me suicido Oye Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Al hijito de mi corazón, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando No dejé llorando, no dejé, no dejé llorando Como yo me iba a trabajar, no dejé llorando Lo sentí mucho en el corazón, pero seguí andando y gozando No dejé llorando, no dejé, no dejé llorando No dejé llorando, no dejé, no dejé llorando No dejé llorando, no dejé llorando No dejé llorando, no dejé, no dejé llorando Ha sonado el pito del aseo y voy apensurando Para hacerle gracia a ese negrón que dejé llorando, compay No dejé llorando, no dejé, no dejé llorando No dejé llorando, no dejé, no dejé llorando Ha causado en mí una triste pena y vivo penando Porque al hijo de mi corazón lo dejé llorando, mami Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy para ti yo cantaré porque me nace de corazón Ofrendarte esta linda serenata que enamorado te prometí Hoy para ti yo cantaré porque me nace de corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy para ti yo cantaré porque me nace de corazón Ofrendarte esta linda serenata que enamorado te prometí ¡Suscríbete al canal! Hoy para ti yo cantaré porque me nace de corazón Ofrendarte esta linda serenata que enamorado te prometí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!